Vamos a analizar las semifinales de la Eurocopa, empezamos Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal Nuevo vídeo en el que vamos a analizar las semifinales de la Eurocopa España, Francia por un lado, Holanda, Inglaterra por el otro Un camino duro que les ha llevado hasta unas semifinales que, sinceramente Hay equipos como, bueno, España, no sé si esperármelo, al principio la Eurocopa no me lo esperaba Después cuando hemos visto cómo han ido jugando todos los equipos Creo que España es el único equipo que nos esperábamos en semifinales Francia que no sabe ni cómo ha llegado, iré pasando el camino Inglaterra que ganó ayer en penaltis a Suiza Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, de verdad, o sea, la suerte de Inglaterra y de Francia en esta Eurocopa está siendo impresionante Y por último Holanda que tuvo el sustito de empezar perdiendo con Turquía Un Turquía con un Ardagüller muy bueno, hay que decirlo, de verdad, lo que ha fichado Madrid con Ardagüller es tremendo Es tremendo lo de este chaval, es muy bueno y consiguió darle la vuelta finalmente Venía de ganarle 3-0 a... no me acuerdo quién fue, a Rumanía, eso Venía de ganarle 3-0 a Rumanía y acabó ayer ganando 2-1 a Turquía metiéndose en semis contra Inglaterra Antes de nada deciros que luego tendréis un vídeo analizando las semifinales de la Copa América Y por último a la noche un reaccionando a la predicción que hice en cuartos de la Eurocopa y en cuartos de la Copa América Lo de la Eurocopa, bueno, tremendo, ya lo veréis luego, pero tremendo Veníamos muy bien, la hemos liado bastante Pero bueno, vamos a ver qué tal estas semifinales Repito, vamos a analizar primero el partido de España-Francia Partido que se juega el martes, obviamente estaremos en directo en mi canal de Twitch Y luego traer los mejores momentos al canal, ya desde mi casa Ya no estaré aquí donde me veis o en el evento donde visteis el reaccionando el otro día, ya estaré en casa Martes a las 9 de la noche, repito Un camino de España en el cual ha venido derrotando a Georgia, a Alemania Y ahora le toca el turno de Francia Se puede repetir la final del Mundial que ganó España contra Holanda Si gana Holanda-Inglaterra y ganamos nosotros a Francia Podría repetirse y ojalá que con el mismo final España que quedó primero de grupos España que viene haciendo creo que el mejor fútbol de toda la Eurocopa O sea, si ahora mismo de estos cuatro equipos dijese ¿Quién es el mejor? Darías España Es decir, creo que junto a Alemania eran los dos mejores equipos de la Eurocopa Se ha quedado España y yo ya dije que el que ganase ese partido para mí Ganaría la Eurocopa Así que ya os voy dando un poquito de pistas de quién voy a dar favorito Y por otro camino está Francia Que viene de ganarle a Bélgica Viene de ganarle a Portugal Y viene de quedar segundo en grupos Con Austria primero No ha marcado ningún gol Ha marcado uno de penalti Y dos en propia se han marcado los rivales de Francia Pero lo bueno que tienen Es la defensa Al fin y al cabo se le han encajado Un gol en lo que llamamos de Eurocopa Y está siendo la defensa más sólida de toda la Eurocopa Con un gran Salivá Un gran Upamecano Koundé de lateral derecho Teo por la izquierda Y eso es lo que no juega Mendy Si jugase Mendy por la izquierda ya sería la selección impatible en defensa O sea sería espectacular Porque ya sabéis que Mendy defendiendo es mucho mejor que Teo Teo atacando le da mil vueltas a Mendy Pero defendiendo Mendy es mejor Entonces bueno Un partido entre España y Francia Que se enfrenta la mejor selección que está jugando Contra la mejor selección a nivel individual Porque creo que ya lo dijimos antes de empezar la Eurocopa Fijaos lo que os dije al empezar la Eurocopa Cuando empezó jugando mal Inglaterra y mal Francia Os dije Tranquilos que cuidado con estas selecciones Que luego al final se acaban metiendo en finales O en tal O igual A pesar de jugar muy mal Acaban ganando Bueno pues tienen posibilidad de enfrentarse en la final Francia y Inglaterra Las dos favoritas antes de empezar la Eurocopa Hay que tener mucho cuidado cuando hay mucho nivel de futbolistas El nivel del entrenador da un poco igual Entre comillas Es decir Los entrenadores se acaban demostrando cuando tienen equipos bajos Equipos malos Equipos donde pueden sacar lo mejor de los futbolistas y tal Pero cuando hay un equipazo Como la selección de Francia Como la selección de Inglaterra Etcétera El papel del entrenador No digo que no sea importante Pero sí que digo que es menos importante cuando el equipo es malo Pero bueno ¿Por dónde iba? España o Francia Primera semifinal En la cual ya he ido dando spoilers Obviamente voy a dar favorito a España Mejor selección en juego contra la mejor selección individual Y di favorito a España por eso mismo Por el juego que he ido demostrando Porque Francia A ver A nivel defensivo muy bien Pero a nivel de ataque Mbappé con la máscara El pobre está perdido También han dicho hoy Que sigue arrastrando los problemas de espalda De espalda, perdón Que no le permitieron jugar contra Canadá El partido preparatorio de la Eurocopa Es la gran baza de Francia Ya os dije ayer en el análisis que hicimos Del partido de Portugal-Francia Que creo que de Sams No se está dando cuenta Que con Giroud Jugaban bastante mejor Tanto Mbappé Como Griezmann Aparte de la máscara obviamente Mbappé creo que puede dar mucho más Y creo que con Giroud Lo hacían bastante mejor A las pruebas me remito Mirad el Mundial El que ganaron Es decir Vale que Giroud Ya no tenga la misma edad Vale que Mbappé sea otro Vale que Griezmann sea otro Pero creo que Ese Mundial Para mí Dejó claro que La actuación de un delantero como Giroud No tiene tanto que ver con los goles Sino con Como Como juegan Sus compañeros Alrededor suyo Con lo que atrae El de defensas Y lo que permite A Mbappé y a Griezmann Entrar con libertad Pero aún así Repito Creo que voy a dar Favorita a España Con un Tampoco puedo dar mucho Viendo la La igualdad que hay en esta Eurocopa 51 para España 49 para Francia Es decir Creo que por muy sólido Que sea Francia en defensa y tal El juego de España Puede hacer que al final Acabe entrando algún gol Creo que el partido Lo vamos a dominar Eso seguro Porque Francia Ha sido una selección Que se deja dominar Con Chouameni Kanté Y Rabiot En el centro de campo Porque De Samse Es tan tonto De no sacar a Camavinga Entonces eso no viene genial Chouameni Kanté Rabiot Es un centro de campo Para aguantar No es un centro de campo Para crear Ni mucho menos Es muy duro Va a ser muy duro Ese partido Va a ser muy duro A la hora de entrar Y de hacer ocasiones También he tenido que España Juegar sin delantero Porque jugar con Morata Es jugar sin delantero Buenas bandas Espero que Nico Con Koundé Lo haga bien Porque Koundé Al fin y al cabo Está haciendo muy buena Eurocopa Pero Al fin y al cabo Es central Reconvertido a la lateral Te puedo hacerlo bien de lateral Sí pero Es un reconvertido Entonces espero que Nico Tenga un buen día Espero que la Min también Porque si juega a Teo La Min puede hacer con Teo Lo que quiera Al fin y al cabo Si juega a Mendy Lo va a tener más complicado Pero si juega a Teo Cuidado Porque ahí Podemos tener una baza Creo que de Sanz También si es inteligente Sabiendo el nivel de España Sabiendo lo peligroso Que tenemos en bandas Creo que sacaría a Teo Pero O sea perdona a Mendy Pero veremos a ver Qué hace Ahí va a definir también Si es un buen entrenador O no es un buen entrenador Y con lo de Giroud arriba Y 3-4 todo lo mismo Aunque también os digo una cosa Teniendo que aguantar El partido contra España Ya lo analizaremos El mismo día de partido Pero teniendo que aguantar El partido contra España Igual busca contras Igual pone arriba A Colomuani O a Turán Con Mbappé Y fuera Y no hace falta sacar a Giroud Porque sabiendo que no vas a tener el balón Te da absolutamente lo mismo Busca esa gente rápida Para las contras Que creo que también Es un defecto de España La POR no es que sea un central rápido Nacho Tampoco El normal está sancionado Navas también O sea perdón Carvajal también Jugar a Navas También hay que tener en cuenta eso Que no juegue el normal No me preocupa Porque juega Nacho Pero que no juegue en Carvajal El mejor lateral derecho Del mundo a día de hoy Eso no vas a tener en cuenta Pero repito Como creo que vamos a estar atacando Bastante En bastantes tramos del partido Creo que no deberíamos de echarlo tan en falta Como en otros Pero repito 51 para España 49 para Francia Y vamos ahora por el otro Emparejamiento de semis Holanda-Inglaterra Holanda viene de ganar 3-0 a Rumanía Hierro 2-1 a Turquía Inglaterra viene de ganarle a Eslovaquia No sabe ni cómo Ganarle a Suiza No sabe ni cómo Pero está ahí Entonces Al fin y al cabo es como Francia Un poco entre comillas Por el nivel El nivel individual de Inglaterra Es muy bueno Y el nivel de Holanda En cuanto a juego Ha mejorado bastante O sea, mira Ayer había bastantes memes De que De que Koeman era mejor que Xavi Que el Barça tenía que haber Dado paciencia a Koeman A ver Tampoco creo que tenga mucho que ver El Barça con la selección Sinceramente Pero sí es cierto que Koeman tampoco es que fuese Un muy mal entrador Realmente encontró un Barça Desestructurado Un Barça que le costó Y tenía un carácter Que creo que no pegaba nada Con el Barça Eso sí que lo creo Con Holanda Le está viniendo algo mejor Se enfrenta Holanda a una selección Como Inglaterra Que es muy dura Pero que No está demostrando Ser una selección Candidata a nada Porque no están jugando a nada Y creo que aquí Holanda Sinceramente Para mí es favorita Frente a Inglaterra Te estoy dando favoritas A las dos selecciones De menor nivel En los dos emparejamientos El mejor nivel Lo tiene Francia Frente a España Y el mejor nivel Lo tiene Inglaterra Frente a Países Bajos Pero repito Es que no puedo dar favorita A una selección Que no está jugando a nada Tú dirás Bueno Diego Luego te equivocas En la predicción Ya pero es que ¿Cómo vas a dar favorita Inglaterra o Francia Con el nivel que están dando? Es que es imposible En cambio Holanda Jueve viene a ganarle 3-0 a Rumanía Viene a ganarle 2-1 a Turquía A una selección turca Bastante complicada De batir Lo vimos ayer Yo tengo que dar favorita a Holanda También con el mismo porcentaje De España Es decir 51 Holanda 49 Inglaterra Pero no puedo dar favorita a Inglaterra Luego los porcentajes Es que no puedes dar más Es que estamos viendo En la Eurocopa Incluso en la Copa América Que luego analizaremos Estamos viendo La igualdad que hay O sea es extremo O sea Todos los partidos creo Salvo el de ayer De Holanda y Turquía Han llegado a la prórroga Y algunos a penaltis España-Alemania A falta de 4 minutos Se iba a penaltis Portugal-Francia A penaltis Inglaterra-Suiza A penaltis O sea Está habiendo una igualdad En esta Eurocopa Brutal No puedes dar más de un 51 A ningún equipo Por muy erudito que seas en esto Por muy bueno que seas No puedes dar un 60 A ninguna selección De estas semifinales ¿Por qué no? Porque por mucho que España Este jugando mejor que en Francia Francia tiene un nivel Para que en cualquier momento de partido Hacer pum Y marcarte un gol De la nada Mbappé Por ejemplo Lo que dije el otro día La de Havertz que falla Que falla Una y Simón En el saque de puerta Havertz se la pica Y falla Esa Mbappé no te la falla 1-0 Gol para Francia ¿Qué haces? A eso me refiero Por mucho que España Juega mejor que Francia Tienen calidad de sobra Para ganarte al partido Entonces no puedes dar más De un 51 Ni para Francia Ni para España Y con Holanda Holanda es un centro Al segundo palo Simplemente Pero bueno Harry Kane Esa por ejemplo Te la marca El gol de cabeza Ese A lo que voy Es que por muy bien Que esté jugando Una selección Cuando enfrenta Y una selección Con tanta calidad Por ejemplo Con el País Bajo De Rumanía Di mucho porcentaje Para Países Bajos Porque Rumanía No tiene nivel Ni tampoco selección Pero aquí en este caso No pudo dar más Entonces Como resumen Tendríamos una final Como la del Mundial España-Holanda España 51 Francia 49 Holanda 51 Inglaterra 49% Esa es mi predicción Esos son mis porcentajes Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre os agradecería Que si os ha gustado Le dais un pedazo de like Os suscribáis todos los que no lo estéis Comentéis si os ha parecido Activa la campanita Para que os habéis en Youtube Cada vez subo un nuevo vídeo Y recuerda que nos vemos En el próximo Adiós